Resígnate corazón, tu llanto te va a matar Resígnate corazón, tu llanto te va a matar Echa tus penas al viento y así tormentos ya no tendrás Echa tus penas al viento y así tormentos ya no tendrás No te entregues al dolor, no hay para qué recordar No te entregues al dolor, no hay para qué recordar Esos falsos juramentos que son tormentos para tu amor Esos falsos juramentos que son tormentos para tu amor Resígnate corazón, no sufras, no llores más Resígnate corazón, no sufras, no llores más Ya tu palomo se ha ido para otro nido y no volverás Ya tu palomo se ha ido para otro nido y no volverás No te entregues al dolor, no hay para qué recordar No te entregues al dolor, no hay para qué recordar Esos falsos juramentos que son tormentos para tu amor Esos falsos juramentos que son tormentos para tu amor No te entregues al dolor, no hay para qué recordar Esos falsos juramentos que son tormentos para tu amor